Vamos a continuar con la música, siempre y cuando que cada uno de ustedes disfrute Eso si Esa parejita a ver Vamos, vamos ahí Te burlas y juegas con mi amor, Rosita, sabiendo que te amo con gran pasión Te burlas y juegas con mi amor, Rosita, sabiendo que te amo con gran pasión Compara mis besos y mis caricias, Rosita, amor como el mío no encontrarás Compara mis besos y mis caricias, Rosita, amor como el mío no encontrarás Tan bella como la flor rosita, amor como el mío no encontrarás Solo una mirada y una sonrisa rosita, yo pude probarte con gran pasión Solo una mirada y una sonrisa rosita, yo pude probarte con gran pasión Me duele saber que dueño ya tiene rosita, es tarde y llegar a tu corazón Me duele saber que dueño ya tiene rosita, es tarde y llegar a tu corazón No juegues con el amor rosita, pensando que todo es carnaval No juegues con el amor rosita, pensando que todo es carnaval Pirela Paza, Percy Gosle, Roxana Velázquez, Parolimba ¿Dónde está Jimmy Luneña? David Guaranca, Frank Ochoa, Walter Ochoa Vamos Lino, Héctor William, Alberto Ochoa y Beatriz Y toda la familia Ochoa y Espinar, Culiac y Chupa A gozar, a gozar Cada vez que quiero hablarte me miras Si te ríes por el orgullo que tienes me pagas más Cada vez que quiero hablarte me miras Si te ríes por el orgullo que tienes me pagas más Acaso porque soy pobre me tratas mal, orgulloso Porque el dinero que tienes me acabará Oyeñito orgulloso Porque el dinero que tienes me acabará Y un saludo especial para Doña Marlene Ochoa Vamos a ir Para Kíper Velázquez Para Lucrecia y Hugo Mamane Baila, Baila, Baila ¿Dónde está César y Raúl Velázquez? Isabel, Inda y Elena Chura Para Sandra y Carla Los balosos de parte de Ranzana Para Baila, 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 Baila Para Baila, Baila y Calla Y la pequeña Nelly Douris Eso Bonito nombre tú tienes Cuando pronuncian mis labios Por eso te quiero Bonito nombre tú tienes Bonito nombre tú tienes Cuando pronuncian mis labios Por eso te quiero Miro tus ojos, miro tus labios rojos Enamorada quedo de ti Miro tus ojos, miro tus labios rojos Enamorada quedo de ti Huecheñita, enamorada quedo de ti Huecheñita, enamorada quedo de ti Para qué seguirte amando Si no me tienes cariño Si todo es mentira Para qué seguirte amando Si no me tienes cariño Si todo es mentira Y yo te he entregado todo mi amor sincero Tú no lo supiste respetar Y yo te he entregado todo mi amor sincero Tú no lo supiste respetar Huecheñita, si no sabes lo que es el amor Huecheñita, si no sabes lo que es el amor Un saludo muy especial para la familia Guaranca Y como baila Johan Mavi, Camila Eiblet Los saludos son de parte de David Vamos gozando Vamos gozando Bonito nombre tú tienes cuando pronuncian mis labios Por eso te quiero Bonito nombre tú tienes cuando pronuncian mis labios Por eso te quiero Miro tus labios Miro tus ojos, miro tus labios rojos Enamorada quedo de ti Miro tus ojos, miro tus labios rojos Enamorada quedo de ti Huecheñita, enamorada quedo de ti Huecheñita, enamorada quedo de ti Es la primera Y donde están nuestros amigos de Radio Televisión Pontificia Canal 41, Juliaca Cuando llegué a mi pueblo y cada que escuche Tocaran los ricos y lindas canciones Que me llenó de cariño, ternura y profundo recuerdo Desde entonces hasta hoy día no puedo olvidarte No puedo olvidarte porque me enamoré De tu sonrisa llena de amor, grita la queña mía Concho negro así lo llaman, concho negro así lo llaman Me enamoré de ti No puedo olvidarte porque me enamoré De tu sonrisa llena de amor, grita la queña mía Plaza Pampa, no calla, estás querido Acha sombrero, ni zapaca, pa chuli, chichichuyuni Ta que namunata, suma, si curi Ta que namunata, tan Y la poncho, ni choc, ni a poncho Ni suma, gusta, siri Suma, gusta, siri, hacha, si curi Ya ta agata, suma, si curi Ta que nos hacha iri Chia poncho, que su tiniwa Chia poncho, que su tiniwa Suma, gusta, siri Suma, gusta, siri, hacha, si curi Ya ta agata, suma, su iri Ta que nos hacha iri Eso si Ay, ay, ay Como se baila Con la orquestación San Francisco del Perú Rosy Producciones Y nuestros amigos de Canal de Intervención Montificia Canal 41 Juliaca Perú Eso Cuando llegue a mi pueblo y cada que escuche Tocara los y curi Lintas canciones Que me lleno de cariño Ternura Y como no recuerdo Desde entonces hasta hoy día No puedo olvidarte No puedo olvidarte Porque me enamoré De tus sonrisa Llena de amor ¿Qué tal la queña mía? Poncho negro Así lo llaman Poncho negro Así lo llaman Me enamoré de ti No puedo olvidarte Porque me enamoré De tus sonrisa Llena de amor Y tal la queña mía Altyaz